Colaboramos en el impulso tanto de nuestros socios como del tejido productivo aportando valor a su forma de hacer responsabilidad social. Ventajas de pertenecer al club. Capacitación y empoderamiento. Se fomenta a través del desarrollo de encuentros y espacios de trabajo compartidos. Alianzas y red colaborativa. Colaboración, cooperación, creación de alianzas estratégicas, redes colaborativas. Visibilidad a nuestros socios generando valor compartido y retorno corporativo. Reconocimiento e impacto. Certifica la forma de implantar la responsabilidad social bajo criterios de excelencia. La metodología que utilizamos, RS Excellent. Apoyamos a las empresas a diseñar, implantar y evaluar estrategias en responsabilidad social empresarial y orientarlas a resultados sociales empresariales. 1. Planificación y estrategia. 2. Alianzas y relaciones con el entorno. 3. Impacto y acción social. 4. Comunicación y retorno. ¿Quieres ser socio? Pueden formar parte empresas, organismos públicos, entidades del tercer sector. Si tienes inquietud de implantar responsabilidad social colaborativa, forma parte gratuitamente de nuestro club. Ponte en contacto con nosotros. 925-6202-96.